Tú nunca debiste de llorar así, tú nunca debiste de sufrir así El tiempo pasará y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás Tú dices mi vida yo siempre te di Tú dices mi alma yo siempre te di El tiempo pasará y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás Tú nunca debiste de llorar así, tú nunca debiste de sufrir así El tiempo pasará y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás El tiempo pasará y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás y una nueva vida encontrarás Y llena de amor te rodearás Gracias.